A través de la grande, la 93.5 FM, 1150M y 95.1 FM, es un placer saludarles su Copa El Bronco porque estamos listos para el criqueteo con Diego Valeri. Estamos en el 11400 South East de la avenida 82, o la 82nd, como dicen por ahí, en frentito de El Winco. Vengan porque el día de hoy Cricket nos ofrece una oportunidad inmejorable de poder saludar a la estrella internacional de los Portland Timbers. Señoras y señores, Diego Hernán Valeri. ¿Cómo estás, Diego? Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estos minutos y por estar con la gente, la gente que te sigue fin de semana, fin de semana. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Cómo te sientes en este sábado precioso? Bien, bueno, muy bien. Creo que estamos muy esperanzados en hacer un gran final de campeonato con lo que queda y bueno, estamos ahora con unos días de descanso porque se hizo más largo el tema de la espera del próximo partido. Así que nada, entrenándonos bien y disfrutando de este clima que está gastarnos. Ya tienes varios años de estar en Portland. Ya tienes tiempo de estar con la familia de los leñadores. ¿Cómo te sientes en esta ciudad que tiene esos veranos maravillosos y que luego nos da unos inviernos un poco más lluviosos, muy diferentes a los de tu tierra ahí en Argentina, en Danos? Sí, seguramente, pero bueno, cada año lo estoy disfrutando un poco más. Estoy conociendo un poco más la ciudad y cada día nos gusta más la familia. ¿Ya eres de los de equipe Portland Weird? ¿Mantecamos raro a la ciudad de Portland? Sí, un poquito, un poquito. A mi mujer le gusta la ciudad. Claro que sí, la locura de Portland se contagia a fin de semana, a fin de semana, desde el gigante de la Morrison Street, el Providence Park. Tuvimos un partidazo el miércoles pasado, desafortunadamente el 0-0 se mantuvo y tuvimos que darle el MVP al portero del Sporting Kansas City, que es un gran trabajo porque ustedes estuvieron tocando la puerta todo el partido. Sí, lamentablemente sí, estuvo un gran partido. Creo que nosotros jugamos bien también, hicimos muy bien las cosas, pero bueno, nos faltó un poco la terminación, que es lo más difícil del fútbol y bueno, igual de todas maneras nos fuimos contentos porque jugamos ante un gran rival y lo hemos superado, cosa que es muy importante para nosotros. Continuamos en zona de playoff. El equipo está confiado, están contentos para cerrar bien, como decías, y en el mes de octubre podernos alargar la temporada e ir a pelear por el campeonato. Sí, sabíamos que íbamos a llegar a esta distancia de esta manera, porque casi todos los equipos están en la misma situación, algunos unos más arriba, otros más abajo, así que bueno, hay que pelearla. Creo que hemos demostrado que hemos perdido el partido, si bien nos hemos rescatado los puntos que queríamos, en el rendimiento hemos demostrado que podemos superar a cualquier rival, así que vamos a seguir por este camino. Pero bueno, Diego, eso es la actualidad, eso es lo que es el fútbol. Vamos, tenemos unos días de descanso, como tú lo dices, así que vamos a platicar de otras cosas. Por ejemplo, Diego, ¿cuál es tu comida favorita de la Argentina? ¿Eres del chivichurri? ¿Eres del churrasco? ¿Qué es lo tuyo? Bueno, todos saben bien que la carne argentina es riquísima, porque el asado es como la comida característica, pero a mí...